Ramírez, quien es instructora de baile relativo, de cardio, de fortalecimiento, pues háblanos del curso, del verano que estás llevando a cabo entre estas pequeñas. Pues este curso es algo que yo ya había querido realizar hace tiempo, a mí me gusta mucho trabajar con niñas, porque realmente es el futuro, uno va creciendo y se va quedando, desgraciadamente, y pues ellas son las que nos siguen, y pues a mí me gusta mucho prepararlas, llevarlas a eventos, ahora se me dio la oportunidad de tener este curso de verano, y gracias a Dios he tenido muy muy buena respuesta de parte de las niñas, de las mamás, vienen, me las dejan, hay que se quedan un rato, bailamos, jugamos, montamos coreografías, se divierten, y pues hasta ahorita vamos muy muy bien, las niñas tienen mucho talento. ¿Alguien de cuándo empezó este curso y cuándo concluye, y cuántas pequeñas se salen de casa a este curso? Empezó el lunes pasado, ya conectaban hace dos semanas, el curso son cuatro semanas nada más, lo que es la temporada de vacaciones, ahorita me faltan como seis, siete niñas, ¿verdad? Sí me faltaron más antes el día de hoy, es que pues están chiquitas y amanecen cansadas, o si vienen muy muy cansadas, de hecho ahorita ya les puse un poquito de baile, y ahorita les tengo preparada otra actividad para que se relajen un poquito también. ¿Qué es lo que están combinando la música? ¿Con qué tipo de estiramiento? ¿Qué tipo de ejercicio de regalamiento? Ahorita estamos combinando lo que viene siendo la combinación, que es lo primero que deben de manejar. Les estoy enseñando los pasos de baile, la metodología, todo lo que viene siendo la línea, que al bailar pues ellas obviamente tienen que tener cierta línea en brazos, en piernas, en la postura, en la espalda. Ahorita vamos a empezar a manejar lo que viene siendo teatro musical, que también es algo que me piden mucho en los eventos y quiero que ellas ya empiecen a manejar, que ahí no es tanto baile, sino también es expresión corporal, movimientos, gestos, todo eso que incluye un poquito más actuación. Exactamente, y bueno, pues sigues tú dando mucho de qué hablar aquí en cuanto a tu trabajo y bueno, pues sobre todo pues la gente se acerca en cuanto a tu experiencia y con todo este tipo de actividades. Gracias a Dios, la gente ha respondido muy muy bien desde que tengo mi propia academia, tengo mis horarios que son normales de clase de baile, de fitness, de insanity, y pues ahorita que estoy con lo de las niñas, próximamente voy a tener también un curso para señoras, ya este, también para llevarme las de ellas a los eventos porque ellas también se acercan y me dicen y nosotras cuándo, y pues también este, tengo bastantes señoras que bailan y voy a preparar el curso para ellas finalizando este. Gracias, en el 12 de los días de hoy. Salud.